Llega tu recuerdo en parmellino, vuelve en otoño, atardecer. Vino la captura y mientras pino, gira la cuchara de café. Vino la captura y mientras pino, gira la cuchara de café. Vino la captura y mientras pino, gira la cuchara de café. Vino la captura y mientras pino, gira la cuchara de café. Vino la captura y mientras pino, gira la cuchara de café. Vino la captura y mientras pino, gira la cuchara de café. Vino la captura y mientras pino, gira la cuchara de café.